Ya en la zona de juego, Flavio Zúñiga, tenemos invitado de lujo, Erika Sánchez, directora de operación del Maratón León Guiar 2018. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bienvenido. Muchas gracias. Pues ya están listos para todo el arranque y lo demás de este maratón, Erika. Sí, de hecho ahorita ya, hoy martes empezamos con ya algunos montajes que traemos programados. Estamos preparando ya, sobre todo para la Expo Deporte, que es con la primera que arrancamos el viernes. Viernes 10 de la mañana arrancamos con la Expo Deporte, ahí en la Deportiva del Estado, que es donde vamos a iniciar con la entrega de paquetes. Y si es que todavía tuviéramos inscripciones para esa fecha, habrá inscripciones para el público. ¿Cuánta gente llevan ya registradas? Mira, ahorita estábamos haciendo ya un corte aproximado, ya casi estamos superando los 5 mil corredores, porque en estas semanas somos mexicanos, ¿verdad? Entonces, inscritos estamos teniendo más de 100 inscritos por día. Entonces, desde la semana pasada hemos tenido esta tendencia. ¿Cuál es el récord histórico? ¿Alguien lo ha registrado? Mira, realmente nosotros impusimos el récord histórico, lo impusimos nosotros. Porque el mayor número que registró este maratón, que en su tiempo se llamó Maratón Independencia, así fue conocido. Así fue conocido y finalmente sigue siendo el Maratón Independencia. Todavía le seguimos diciendo así. Claro, es que sigue siendo el Maratón Independencia, nada más que ahora el Maratón León, pues es el mote que le hemos dado como evento de ciudad, pero mucha gente lo sigue conociendo así. Realmente los corredores máximos que tuvieron en sus años mozos fueron 2 mil 500, 2 mil 800 corredores. Y realmente cuando se tomó esta nueva administración rompimos el récord, impusimos el récord, llegamos a 5 mil corredores que no se había tenido nunca en este año. Entonces lo van a romper ahora. La intención es otra vez, porque el año pasado el récord de 5 mil lo volvimos a romper, 5 mil 500 corredores. Este año la intención es alcanzar los 6 mil. Porque dicen, Arnaldo decía el doctor en la última rueda de prensa que es el quinto maratón más importante del país, o está entre los 5 maratones más importantes del país, ¿no? Sí, creo que el trabajo que hemos realizado y sobre todo la experiencia que le hemos ofrecido a los corredores estos últimos 3 años ha sido gran empuje, porque ahorita a nivel nacional los corredores ya nos conocen. Hemos ido a varias sedes a nivel nacional a promover el maratón y los corredores ya se acercan a nuestro estado, ya nos buscan, ya se inscriben, porque comentan que es uno de los maratones que les ofrece todo ese concepto que busca un corredor. Aparte de la playera, de la medalla, que obviamente es un aliciente para el corredor, ellos buscan esa experiencia. Que sea competitivo, interesante. Desde que se puedan inscribir de la manera más fácil, desde que la playera les ofrezca una tecnología de primera, de que el escenario esté bien montado para ellos, de que la hidratación en la ruta sea la mejor, de que la ruta precisamente es uno, por eso también es muy reconocido a nivel nacional, porque ofrece una ruta muy fácil para los maratonistas. Creo que estamos ubicados dentro de los principales maratones en donde pueden venir a romper récords de tiempos, porque tenemos una altimetría ideal para los corredores, un clima, porque no estamos en un clima caluroso, y se piamban, estamos fresquecitos, estamos nublados, o sea, no les da ni el golpe de sol, o sea, tenemos todo para que alguno de los corredores élite que venga pueda poner un récord de tiempo. Además que el cambio de la salida, este año el maratón va a salir desde el Fórum Cultural Buenafoto, ¿qué comentarios les ha dado la gente al respecto? Todavía no es el evento, pero seguramente algo les han de decir, después de que varios años estuvo haciendo en la deportiva del estado. La pista, fíjate que bueno, a los corredores les gustaba mucho la pista, sobre todo porque llegaban a una pista de atletismo, y el colchoncito que te ofreste el tartán a los pies, pues les beneficiaba mucho. Sin embargo, sí hemos recibido muy buenos comentarios, están contentos de que ahora el maratón tenga este marco de escenario, este magno escenario que es el Fórum Cultural, y aparte a un ladito pues está el Estadio León. Entonces realmente los foráneos creo que cuando vengan se van a llevar una muy buena imagen de lo que es la Ciudad León, y obviamente los leoneses pues están en su tierra, entonces que disfruten todas estas cosas y atractivos que tienen en la ciudad. ¿La ruta es la misma siempre o se modificó? Se modificó un poquito, tuvimos que recortar el espacio, salía de la deportiva del estado, lo tuvimos que acortar a que saliera del Fórum Cultural, modificamos algunas rutas que se ampliaron en la zona centro y en la zona de Mariano Escobedo, pero realmente la mayor parte de la ruta es casi la misma que el año pasado, realmente no va a haber muchas calles nuevas, solamente ajustamos esos metros que quitamos, pero realmente sale del Fórum Cultural, inicia el recorrido por Paseo de los Niños, entra por Prolongación Calzada, entra por toda lo que es la zona centro, de la zona centro sale de nuevo hacia López Mateos, y de López Mateos se regresa hasta el Distribuidor Vial, y del Distribuidor Vial regresan, y se tienen que topar hasta el Cerro Gordo, o sea, realmente recorren toda la ciudad, y del Cerro Gordo regresan nuevamente por Mariano Escobedo, hasta poder entrar por lo que es el Paseo de los Niños, y terminar nuevamente en el Fórum Cultural. O sea, realmente puedo decirles que toda la ciudad va a estar vestida de maratón este domingo. ¿Tienen el dato más o menos de cuántos foráneos vienen en porcentaje, y si ha ido aumentando en estos años? O de cuántas ciudades provienen también, ¿no? Sí, de hecho nos visitan de 25 estados de la República, prácticamente de todos, de todos los estados vienen, el año pasado tuvimos 2.800 corredores foráneos, el resto de los corredores fueron alrededor de 1.800, casi 2.000, de el estado de Guanajuato y de leoneses, entonces la intención es que este año sí, por lo menos el 50% de los corredores sean foráneos. Además, ¿sabes qué? No es de las últimas ediciones los corredores. Para hacer el video, ¿no? Sí, de Japón le han puesto como mucho sabor, llegan, la mayoría corre disfrazados, corren, también están resaltando eso, ¿no? Sí, tenemos corredores nacionales ya registrados, de hecho tenemos de seis países, tenemos de Japón, tenemos de Estados Unidos, tenemos uno de Austria, es raro, pero aquí anda. La cara de Austria. De vacaciones, pero bueno, aquí anda. Bueno, de africanos, ¿no? Bueno, de Kenia sí, de hecho la mayoría de los corredores elite que tenemos son cinco corredores mexicanos elite que van a venir y el resto que son 12 son corredores keniatas que vienen, algunos de ellos pues fueron ganadores en segundo lugar el año pasado, entonces pues vienen buscando ganar este primer lugar este año, ¿no? Esperemos que algún mexicano este año sí nos dé la sorpresa. ¿Cuarenta y dos kilómetros? Cuarenta y dos kilómetros, el tiempo récord que tenemos en este maratón son dos horas once segundos, once minutos, perdón. Hasta ahorita en los últimos seis años pues no lo ha podido romper ningún keniata ni ningún mexicano, entonces esperemos que ojalá... ¿De quién es el récord? Es de Hillary Kimayo. Hillary Kimayo que lo hizo en el 2012, 2012, 2013 por ahí, y hizo dos once. Realmente ese récord nadie lo había podido romper hasta ahorita en el maratón de la Ciudad de México que el ganador hizo dos siete. Todavía hace dos o tres años volvió a venir, ¿no, Hillary? No me acuerdo si el año pasado vino. No, el año pasado no vino, vino hace tres años. Todavía hace dos años, pero le pasó que se equivocó de ruta. Se equivocó de ruta por estar siguiendo a... A Daniel Vargas que iba a correr los veintiuno. A Daniel Vargas que corrió medio maratón y como él decía, bueno, Daniel siempre corre maratón, se fue atrás de Daniel hasta que Daniel vuelta y le dice no, no, por aquí no, y lo regresó a la ruta de maratón y fue lo que le hizo perder su primer lugar. ¿Hay categorías por género? ¿Cómo se mueve esto? Sí, en maratón traemos categorías absolutas. Tenemos categorías desde los 18 años hasta la categoría máster. Están distribuidas en diferentes edades y también tenemos categorías especiales para High Sinkling, que son los corredores de silla, ruedas, pero manejadas con manos. Categorías de silla de ruedas y categorías de deportistas con capacidades, con discapacidad, con alguna discapacidad. En la de medio maratón, ahí sí es absoluta, ahí sí no tenemos categorías. Todos se inscriben y es una categoría libre, femenil y varonil. Y en la de 10 kilómetros, ahí sí quisimos incluir un poquito más a la gente. Ahí también tenemos categorías que van desde los 18 años en adelante. Y finalmente incluimos este año premiación en la categoría de 10 porque en años pasados se les daba un trofeo, se les daba un reconocimiento. Este año sí les pusimos alguna premiación en efectivo, que es muy buena. Traemos primeros lugares con 7 mil, 8 mil pesos para la distancia de 10, que todavía mucha gente... Ahorita los que quedan por inscribirse en la mayor parte va por los 10. Entonces, pues ahí las secciones todavía están abiertas. ¿Todavía se va a entregar el premio a 10 cisneros que se estaba dando, Erika? Porque este año no se ha mencionado nada al mejor leonés. Sí, de hecho lo institucionalizamos, la intención es que cada año se dé. Este año nuevamente se va a dar un premio para la mejor leonesa, que haga el mejor tiempo, el mínimo tiempo. Y el corredor leonés también, su trofeo va a ser el mismo. Realmente la intención es que el trofeo lo tengan los leoneses, reconocer el esfuerzo que hacen nuestros paisanos que están aquí. Entonces, no importa el tiempo que hagan, realmente la intención es que el que haga el mejor tiempo, el mínimo, ese leonés se lleva este reconocimiento. ¿El premio fuerte de cuánto es? El ganador del maratón, que es el absoluto, este año se incrementó. Traemos 50 mil pesos para el primer lugar, 40 mil para el segundo y 30 mil para el tercer lugar. Muy bien. No tienes pretexto. No, ya, yo creo que sí lo gano. No, ya esperamos, tienen que ir a, por lo menos la de 10. ¿Se cierran inscripciones? Sí, estamos ahorita, estamos haciendo ahorita un conteo rápido de inscritos. Queremos avisar a la gente con tiempo cuando se nos hayan, pues, terminando las inscripciones. Ahorita todavía tenemos las inscripciones abiertas. De hecho, ya en línea solamente ya están abiertas a través de Márcate. Ya nosotros teníamos una opción de línea por parte de Comude, pero ya la cerramos. La única opción ahorita abierta es a través de Márcate. Y en unidades deportivas, pues, también ya mañana cerramos. Mañana es el último día que se pueden inscribir en las deportivas, porque también se cierra. Y a partir del jueves, solamente es en línea por Márcate, o el día viernes, en la entrega de paquetes. ¿Y ese día nadie puede llegar a quererse subir al maratón el domingo? No, ya no. Ya realmente las inscripciones eran solamente... Gran apoyo al municipio, de vialidad. Sí, sí, realmente es un evento ya considerado de ciudad. Realmente el Ayuntamiento de León ya nos dio esa distinción. La Dirección de Turismo Municipal también ya es un evento de ciudad. Realmente queremos convertirlo en lo que es el rally, lo que es el Festival del Globo, que el maratón sea otra opción más para que... Con más antigüedad que los otros dos. Exactamente, de hecho sí. Los que hemos tardado. Sí. Exactamente, entonces pues lo logramos en estos últimos tres años, se logró. Ya es un evento de ciudad, gracias a eso ya todas las dependencias se suman. Realmente el Tránsito Municipal nos apoyan. Que siempre los han apoyado. Siempre, ¿no? Realmente pues apoyan a cualquier carrera las dependencias, ¿no? Pero este año sí tengo que mencionar lo que es un apoyo diferente. Porque ahora sí ya le dijeron, este es nuestro evento y como León lo vamos a hacer para que conozcan el turismo. También es una manera de atraer el turismo porque realmente esperamos 17 mil personas que vamos a tener ahí concentradas en el Fórum Cultural. Realmente esperamos que alrededor de 10 mil... Y a lo largo de la ruta, ¿no? A lo largo de la ruta esperamos... El año pasado tuvimos un registro aproximado de 300 mil personas en ruta. Esperemos que este año pues incremente porque fue algo de lo que les gustó mucho a los corredores foráneos. Nos lo comentaron mucho en redes sociales que la ruta estuvo siempre animada. O sea, nosotros tenemos a lo largo de la ruta ahorita ya confirmados 60 grupos de animación. Que ya cada uno va a agarrar un kilómetro. Hay hasta tres grupos por kilómetro. ¿Los invitan? Claro, los invitamos. Se llamó este programa Adopta un kilómetro y escuelas, empresas privadas, universidades, porras, gente que está precisamente por donde pasa la ruta de maratón dijo yo me quedo con este kilómetro que pasa por fuera de mi establecimiento. Van a sacar su imagen, su música, sus grupos, bailes. O sea, además de esto, la gente sale a apoyar a los maratonistas. Es algo que les gustó mucho a los foráneos. Muy bien. Sí. Y de hecho, lo único que... No, solamente lo que comentaban acerca del tema de... Bueno, y que justamente ahora nos mandaban la información de la comprensión a la gente que no es corredora. Exactamente. Y que de repente se molesta con este tipo de eventos. Bueno, que sepa que no tienen mucho que ir a hacer al centro en coche. Sí, en la mañana del domingo. Mira, y... ¿Hasta qué horas estabas? Sí, las calles se van a empezar a cerrar a partir de las... Algunas partes seis y media, otras partes hasta las siete, otras partes hasta las ocho. Realmente el cierre no va a ser de que a las seis ya esté todo cerrado. Va siendo paulatinamente como va avanzando los corredores que van en la punta, van cerrando las calles para que precisamente en lo que el corredor llega, pues la ciudad no se paralice. Realmente Tránsito trae un dispositivo muy, muy, muy viable para que la gente leonesa pues tenga... No pare la movilidad, ¿no? Realmente esa es la intención. Va a haber algunas calles, por ejemplo López Mateos, va a haber un carril habilitado para los coches. Obviamente todo debidamente protegido con unas vallas, pero va a haber un carril para que pues no se cierre totalmente y por ahí puedan estar circulando los coches. La ruta de venta. Y realmente la ruta, la intención es que a la una de la tarde pues ya todas las calles ya estén abiertas. Sin embargo, una vez que ya pasen los coleros, que así se les llama a los que van al final de los corredores, se van abriendo las calles. Si ya las once ya pasaron por esa parte, ya la abren. No tienen por qué tenerla cerrada porque ya no hay ningún corredor que pase por esas calles. La ruta de 42 kilómetros, a ver si nos la ponen, nos la ponen, porque esa impacta también al norte de la ciudad, ¿no? La ruta de 21. Pero pues sí, realmente sí les pedimos a los lioneses que comprendan este evento. ¿Tú sientes que alguna vez en el pasado alguien por ahí se ha molestado por no poder pasar? Sí, realmente sí lo tengo que aceptar. Hay vecinos de algunas colonias que sí les molesta mucho que pues que les cierren las calles o que no pueden salir. Falta de previsión. Sí. Realmente estamos tratando de que esta información del cierre de calles y desvío de rutas de transporte, porque también va a haber un desvío de rutas de transporte, lo puedan encontrar en todos los medios. Ha estado saliendo en prensa, escrita en los periódicos. Lo estamos dando a conocer en redes sociales, entonces nos están ayudando ustedes también a ponerlo en su medio. Realmente la información ahí está, estamos tratando de que la gente se entere. Hay spots en radio avisando que se van a cerrar las calles, no tanto el spot promocional del maratón, un spot informativo de que estamos avisando de que este domingo pues tomen sus precauciones, porque se van a cerrar las calles por cuestión del maratón. Spots en televisión donde la ciudadanía pues también pues se entere. La intención es que no digan, que no avisamos, estamos avisando, creo que estamos haciendo una difusión completa, sobre todo para evitar estas molestias con la ciudadanía y tomen sus precauciones para este domingo. Muy bien, pues va a ser un éxito, ojalá se rompa el récord. Sí, yo esperamos. Se rompe el récord de asistencia y el de tiempo, ¿no? El de tiempo, ojalá que podamos en este cierre de estos tres años, podamos romper ese récord de las dos. De los mexicanos top, ¿quiénes son? Mira, traemos a Fernando, Carlos Cordero, traemos... ¿Fernando Cano? Fernando Cano, sí, Fernando Cano. Carlos Cordero, ¿qué es? Carlos Cordero es de Irapuatense. Sí, Irapuatense, es Guanajuatense. Sí, es Guanajuatense. Traemos a Misha, es una también corredora mexicana, que ahorita ha ganado uno de los principales maratones en México, el de Tangamanga, el de Maratón Lala, ganó también el de Guadalajara. No traigan a Roberto Madras, ¿no? No, se sube. Bueno, aquí no hay metro ni nada para que se suban. No, no hay metro para que se suban las arrugas, que no creo que pasen por donde él pase. Entonces, creo que son los mexicanos que ahorita traemos más esperanza en que puedan hacer alguna competencia con los canianos. Y Daniel Vargas va a dar una plática también, Analdo, en el evento de la Expo Deporte, va a hablar de su ciclo olímpico. Es el sábado, ¿verdad? Va a tener su plática él, de su ciclo olímpico rumbo a Japón. Ahora que ya tuvo dos Juegos Olímpicos y que va por el tercero, pues también va a estar ahí dando una plática, ¿no? Sí, la intención es que como tenemos concentrados a la comunidad Runners en esta Expo Deporte que va a ser viernes y sábado, vamos a ofrecerles conferencias. Va a venir Rodolfo Gómez, que es uno de los principales entrenadores de alto rendimiento a nivel internacional. ¿Y que fue corredor también? También. Fue corredor y ahorita es el que ha entrenado a los ganadores de los principales maratones. Entonces, va a estar en la Expo Deporte dando esta conferencia a todos los corredores que están ahí. Va a estar Daniel Vargas. Va a estar Hilario Álvarez, que fue el tres veces ganador del Maratón Independencia, fue el primero, primero que ganó el maratón, o sea, en la edición uno, la edición dos y la edición tres. ¿Cuántos años tiene? El señor ya está, híjole, tiene que, la última vez que platiqué con él me decía que casi le pegaba a los 70, no me quedé a decirse de verdad. Y ya no corre. Pero se ve, no, sí, sí, y está, o sea, yo lo veo, el señor está muy bien conservado. No lo hemos tenido aquí. Ya lo conocerán, si lo van a ver. Creo que no, pero lo vamos a invitar ahí en la Expo Deporte. Muy bien conservado, tiene un porte, todavía corre, camina, o sea, muy bien, muy bien, este, creo que este ejercicio del atletismo los conserva muy bien y este señor, pues ahí lo vamos a tener. Señal de que hay que empezar. Sí. Erika, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Felicidades por que traes toda la información aquí, se ve que te apasiona mucho, aunque ya me confesaste que tú no corres. Alguien tiene que quedarse. Hay que estar vigilando a que te salga. Muy bien. Y bueno, hoy por la tarde habrá zona de juego para desglosar qué está pasando en el León con la crisis del... Así es.